Ella tenía celos de su hermana y esto fue lo que hizo Bueno familia, hoy es día de cumpleaños de Francesca Ella ahora mismo está con las amiguitas en cine Piensa que no le vamos a hacerle nada, pero... Ay, ¿ustedes creen que me van a dejar por fuera? No, yo me meto aquí Bueno, lo que ella piensa es que no le vamos a hacer nada Pero le tenemos una sorpresa preparada Síganos para que veas de qué se trata Vamos, vamos Bueno, vamos a ir a una pastelería que está por aquí cerca de la casa Donde venden unos pasteles deliciosos de chocolate Que son los que a Francesca le gustan Así que véanlo Ay mami, yo no sé por qué te demora comprando una torta para el cumpleaños de Francesca Si a mí la primera torta que viste la agarraste para mi cumpleaños Ajá Fiorella, tuvo que hablar tanta barbaridad Si cuando tú cumpliste decíamos un buen cumpleaños Ay ya, dejen la pelea, mira aquí está la pastelería Voy a buscar la torta Fiorella siempre se pone celosa por todo Ella siempre quiere ser el centro de atracción Así que me bajé rapidito para ver aquí en esta pastelería Cuáles eran las tortas de chocolates que había Y habían tres Una selva negra Una que era rellena de chocolate Y la otra de arequipe con chocolate Y llevamos pues la que más se vendía Que fue la selva negra Bueno, ya Oriana había comprado la torta Así que nos dirigimos a la casa Para ver cuál sería la reacción de Francesca Bueno señores, ya llegamos a la casa Vamos a ver la reacción de Francesca Cuando vean su postre favorito Vamos Ay, pero espérenme A Francesca siempre le dan todo, todo Ya habíamos llegado a la casa Simplemente faltaba pues tenerle todo preparado Para cuando ella llegara darle su gran sorpresa Bueno, ya le compramos la torta a Francesca Solo falta esperar que llegue Ella está por venir Porque ella dijo que iba para el cine con unas amigas Así que ya ha pasado ciertas horitas Así que no creo que se demore Vamos a esperar que llegue Yo me voy a quedar aquí mamá Yo la hice cuando ya llegue Mamá, ya vino Francesca Ya vino, prepárense Ay, ya viene, ya viene Voy a abrir la torta para tener todo listo Y cantarle el cumpleaños apenas abra la puerta Ay, esto está duro Ya, está listo Mmm, esto se ve delicioso Miren, esta torta de chocolate selva negra Así que es torta fría Mmm, está riquísima Vamos a esconder Toma, Ariana Aquí está la vela Pónsela, pónsela Ay, a mí casi se me olvidaba lo más importante La vela Buenas Cumpleaños Cumpleaños Te deseamos A ti Cumpleaños Francesca Cumpleaños Feliz Ay, sopló la vela Ay, pero hermanita Pidió un deseo Ay, no pedíte ningún deseo Ay, sí, pidió un deseo Ay, entonces eres fastidiosa Pero bueno Dale forma Mira lo que hiciste Mi cabello me arruinó De todo Mira yo ni siquiera tenía torta Mira lo que hiciste ¿Tú por qué me la compraste? Mira lo que me hizo me arruinó mi vestuario Mi pelo, mi broguer Mami, mi broguer Te odio ¿Por qué me compraste el cerdo? ¿Por qué? La chica, pero solamente queríamos hacerte un detalle Nosotros no queríamos hacerte nada malo Discúlpame Mira lo que hiciste Discúlpame, era solamente un detalle para ti Tu torta favorita Yorela, ¿por qué hiciste eso?